Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso contra el presidente Juan Orlando Hernández. Fue cómplice de Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico, contribuyendo así a la transformación de Honduras en un estado mafioso y con vínculos con el narcotráfico. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muere. De carácter dominante, agresivo, con apariencia ruda, alto y fornido son algunas de las características de Juan Carlos Bonilla. Juan Carlos Bonilla nació el 1 de abril de 1961 en el municipio de Villa de San Francisco, en Comayagua. Juan Carlos, mejor conocido como El Tigre Bonilla, inició su carrera policial cuando decidió ingresar al batallón con tan solo 13 años de edad. Se logró graduar en la sexta promoción de la Academia Nacional de Policías. Además, egresó de la Escuela de Carabineros de Chile. Fue, entre los años 2002 y 2011, el jefe de la Policía Nacional en San Pedro Sula y Santa Bárbara. En mayo del 2012 fue nombrado como Director General de la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2013 cuando fue destituido por señalamientos en su contra. Su destino se conocerá el próximo 1 de agosto. Aplazamiento avalado. La sentencia se aplaza el 25 de junio de 2024 a este 1 de agosto. A las 11 a.m. en la sala 11-D, así ordenó y estableció el juez Kevin Castell. La lectura de sentencia de Juan Carlos del Tigre Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, ha sido pospuesta para el 1 de agosto. La decisión fue tomada por el juez Kevin Castell, tras la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del exmandatario policial. Don Alache, abogado de Bonilla Valladares, solicitó el pasado 6 de junio un aplazamiento de 45 días de la audiencia de sentencia, que originalmente estaba programada para el 24 de junio. En su solicitud, el abogado pidió que la audiencia se reprogramara para una fecha conveniente para la Corte. El juez Castell accedió a la petición y reprogramó la lectura de sentencia para el 1 de agosto a las 11 de la mañana. Esta decisión otorga tiempo adicional a la defensa para preparar su caso y permite a todas las partes involucradas un margen de maniobra mayor para la presentación de argumentos finales. Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, ha sido una figura controvertida en la política y seguridad hondureña. Durante su mandato como jefe de la Policía Nacional, fue acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y corrupción. Sin embargo, investigaciones posteriores de la inteligencia policial, que no avanzaron significativamente en la fiscalía hondureña, señalan a Bonilla como un presunto autor intelectual de muchos crímenes en Honduras. El primer mentor político de Bonilla fue Porfirio Pepe Lobo. Lobo movió a Bonilla, a la región occidental, y luego, en 2012, lo nombró director de la Policía Nacional. En 2011, el panorama del narcotráfico en Copán experimentó muchos cambios. Si nosotros, como somos los encargados de aplicar la ley, cualquier error que cometamos con el irrespeto a los derechos humanos, vamos a ser maltildados. Mientras, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Juan Carlos Bonilla ya se mencionaba, cuando se ventilaba el caso de Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Testigos del caso aseguraron que durante el 2006 al 2010, el exjefe de la policía fue pieza clave para el tráfico de drogas en el país. Fue en abril del 2020 cuando el tigre Bonilla fue acusado directamente por Estados Unidos por el tráfico de drogas y uso y tráfico de armas hacia la nación americana, donde se le señala como persona clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. Al exjerarca policial con un primer cargo para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos para promover la conspiración de importación de dicha sustancia. Total, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años y una máxima de una vida tras las rejas. Esto sin tomar en cuenta la oferta a la que se refirió Bonilla ante el juez Kevin Carter. No obstante, se presume que Bonilla Valladares recibiría una reducción en su sentencia donde podría salvarse de una asegurada cadena perpetua que se tenía prevista antes de haber aceptado su culpabilidad. Informaron sobre la declaratoria de culpabilidad del exjerarca de la Policía Nacional. Enfrenta cargos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, así como de posesión, uso y transporte de armas y dispositivos destructivos, delitos que podrían resultar en condena de cadena perpetua. Es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso, aunque investigaciones del Ministerio Público de Honduras sugieren que también estuvo involucrada en ejecuciones extrajudiciales. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida. La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woodcock, dijo Juan Carlos Bonilla Valladares, supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajaban para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos, como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia. En la zona entonces más caliente en el tráfico de droga en el continente, fue allí en los departamentos de Copán o Cotepeque, Santa Bárbara y Lempira, donde el tigre forjó su leyenda como hombre duro y según los fiscales estadounidenses, donde ascendió en el negocio del narcotráfico, bajo las sombras de Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio Tony Hernández. La justicia del gobierno de Estados Unidos dice también que Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo y participó en violencia extrema. Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones del narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos. Días atrás, el abogado del jefe policial solicitó un aplazamiento porque necesitaba tiempo adicional para revisar el caso y las actas del juicio de sus coacusados y preparar el memorando escrito del acusado en apoyo de la sentencia. La Fiscalía de Estados Unidos no se opuso a la petición. Esta determinación de Castell surge luego que los abogados de Bonilla solicitaron desde el pasado 6 de junio suspender la lectura de la sentencia prevista para el 25 de junio. En un escrito presentado ante el juez Castell, Donald Vogelman, abogado de Bonilla Valladares, expresó Le escribo para solicitar un aplazamiento de este procedimiento durante aproximadamente 45 días, hasta cualquier fecha conveniente para ustedes y la corte. Como que es la primera vez que el Tigre Bonilla solicita a la corte un aplazamiento de la sentencia y que la Fiscalía de Estados Unidos no tiene ninguna oposición a su petición. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.